¿Qué es la mentira que se urdió en 1949? Los científicos más importantes y todos confirmaron que ahí, en el templo, donde están los restos del corte. Yo les voy a dar ahora la información acerca de las pruebas adicionales que logró conseguir Eulalia Guzmán, para demostrar la autenticidad del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc aquí en Iscateopan. Bueno, la clase anterior, allá en Colegio de Bachilleres, fue acerca de la prueba que Eulalia Guzmán ofreció y la secuencia de comisiones que se fueron formando en pro y en contra de la autenticidad del hallazgo. De eso fue la clase allá. Bueno, Eulalia Guzmán, ya comenzando nuestro tema propiamente, Eulalia Guzmán presentó una prueba triangular basada en dos indicios, la tradición oral y la tradición escrita, que no son prueba de que estén los restos, que los restos sean de Cuauhtémoc, pero son indicio y con la excavación y encontrando ahí precisamente una tumba que dice Rey S, Rey y Señor Cuauhtémoc, es decir, Rey y Señor Cuauhtémoc, decía directamente la placa, la pueden ustedes ver en la iglesia de Iscateopan, ¿la han visto? Ahí en la iglesia, ahí donde están los restos de Cuauhtémoc, hay una placa de cobre, una fotografía de la placa y dice Rey S, Cuauhtémoc, Rey y Señor, o sea en la abreviatura, nomás tiene la S y está escrito a la manera en que se habla, Cuauhtémoc, no, 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 Cuauhtémoc, no, como escribiríamos ortográficamente, no, sino está escrito en la placa a como le sonaba en aquel tiempo, no, Cuauhtémoc, así se habla, pues Cuauhtémoc, pues Rey y Señor Cuauhtémoc. Muy bien, entonces, esa es la prueba que dio Lalea Guzmán, una prueba científica triangular, el dicho, lo que dice la tradición oral, lo que dice la tradición escrita, corresponde al hecho, bueno, pues esa es una prueba científica de la verdad, de la autenticidad del hallazgo. Bueno, bueno, pero hubo algunos errores particulares en la excavación, en el proceso de excavación y esto generó que se construyeran comisiones que juzgaran lo que había hecho Lalea Guzmán, que fue quien lleva a cabo la excavación y el estudio de los documentos escritos y de la tradición oral, en 1949. Bueno, esa es la prueba que ofreció Lalea Guzmán, pero como hubo algunos errores en la excavación, fue insuficiente y ella sabe que van a construir una, que van a formar una comisión que se le va a enfrentar. Entonces, habla con otros científicos para que la apoyen y van a ofrecer 20 pruebas, 20 estudios científicos que van, todos ellos van a resultar positivos. El hallazgo de Iscateopan es auténtico, esos son los restos de Cuauhtémoc. ¿Sí? Entonces, yo les voy a platicar qué tipo de pruebas son. Ya vieron la prueba que ofreció Lalea Guzmán, es una prueba científica triangular, con dos indicios y el hallazgo de los restos, un hallazgo que está dicho en la tradición oral y en la tradición escrita. Y efectivamente es una tumba antigua, muy antigua, con restos óseos muy antiguos. Y se puede establecer la identidad de la persona que está ahí enterrada. Por eso, por eso dijo Lalea Guzmán, sí encontramos los restos de Cuauhtémoc en 1949, 26 de septiembre. Pero ya les digo que tuvo que conseguir pruebas adicionales por los errores que hubo en la excavación. Y que se formó una nueva comisión y luego se formó una siguiente comisión y así seguido. Esta historia de la formación de las comisiones, se las presenté a sus compañeros del colegio de bachilleros. Bueno, entonces, había sido cuestionada la excavación, sugiriendo que no se podía saber si el entierro era auténtico o no. No, es decir, si era del siglo XVI o era reciente, habían metido mano negra, habían fabricado el entierro. No se podía saber si sí o si no, entonces no estamos seguros. Entonces, Lalea Guzmán, lo primero que hace es conseguir pruebas de la antigüedad del entierro y de la inviolabilidad de la tumba, no fue violada. Entonces, es antigua, de hace cuatro siglos, y no ha sido violada. Entonces, lo que le estaban criticando se cae, ¿no? Cae por tierra. Esto puede demostrar la autenticidad del entierro, del hallazgo de Iscateopan. Así lo prevén ella y los científicos, y entonces se dedica. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que hay que hacer para demostrar la antigüedad y la inviolabilidad de la tumba, si es que no podemos demostrarlo con el proceso mismo de excavación, por los errores que tuvo? Entonces, dicen, si demostramos esto, damos la prueba de autenticidad. Bueno, fíjate, aquí en la tumba se encuentra esta placa de cobre. Pues hay que ver, si la placa de cobre es nueva, pues el entierro es nuevo. No es auténtico de Cuauhtémoc, pero no, fíjate que la placa de cobre está completamente, es verde, en lugar de, este cobre, en lugar de ser roja, rojiza, se presenta verde, de que está oxidada, con una capa de óxido así de unos milímetros, pues. Entonces, ¿no? Un poquito. Pero esa capa, de acuerdo al tiempo transcurrido, es más gruesa o más delgada. Entonces, dicen, vamos a hacer una prueba química de el grado de oxidación y la cantidad de oxidación que tiene la placa. Así demostramos la antigüedad de este entierro. Y luego, hacen otra prueba más. Notan que los huesos, que son muy antiguos, están infiltrados con cobre. Por haber estado tanto tiempo juntos, un poco de cobre se metió en los huesos. Entonces, hacen otra prueba química en los huesos, para ver si había esta infiltración. Y comprueban que había la infiltración. Entonces, dicen, por tanto, la placa y los huesos estuvieron durante cuatro siglos juntos, sin moverse. Los restos son antiguos, la placa es antigua, los huesos son antiguos y estuvieron siempre juntos. Nada de que ahí estaba la placa y por ahí otro, un tipo ahí, escarbaron y para hacer trampa metieron los huesos, ¿no? Que esta es una de las hipótesis que planteó la comisión que criticó, que cuestionó la autenticidad. La comisión Marquina Zavala. Entonces, la comisión de Eulalia Guzmán logra, con científicos del Banco de México, especialistas en metales, por eso se fue al Banco de México, a los investigadores del Banco de México, a que midieran el grado de oxidación y el tiempo en que había estado oxidándose la placa de cobre y luego que midieran la infiltración de cobre en los huesos. Así se logró establecer la antigüedad del entierro, la antigüedad de los huesos y la inviolabilidad de la tumba. Es una tumba auténtica, no fue fabricada, es muy antigua, esto queda bien sentado, ¿no? Es la prueba, las pruebas adicionales que logró Eulalia Guzmán. Bueno, pero esa es la tumba, falta saber y los restos ¿de quién son? La tumba sí es antigua, ¿no? Bueno, la placa dice Rey E.S. Coatemo, indicando que los restos son de Coatemo. ¿Es cierto o no es cierto? Eso es lo que indica la placa, pero falta saber si es cierto. lo primero que hacen estos investigadores que consigue Eulalia Guzmán para hacer la demostración es contestar a la crítica que le habían hecho. Pues, ¿cómo que huesos de Coatemo? si son de cinco personas. No son de un solo individuo. Esto era cierto. De todos los huesos que encontraron ahí en la cista, había huesos de cinco personas. Sí, pero el 85% eran de una sola persona. Esto no lo dijo la comisión que negó la autenticidad, la comisión Marquina Zavala. Nada más dice, son de cinco personas. Sí, pero no nos importa saber si había cinco o veinte, sino si hay una osamenta que pertenezca a Coatemo. Entonces dicen, bueno, vamos a ver, el 85% de los huesos que encontramos, la mayoría son de un solo individuo. ¿Cómo se demuestra? Pues vamos a armar el esqueleto y si arma, es la primera indicación de que sí es de un solo individuo. Y se ponen antropólogos físicos, médicos, legistas, se ponen a armar el esqueleto y arman un esqueleto. Esto es lo, esta es la la primera prueba importante, es una prueba general. Son huesos muy antiguos de un solo individuo. Si hay de otras personas también, claro, porque fue un reentierro a Coatemo, primero lo habían enterrado en 1525 en la zona arqueológica allá abajo hacia el sur de Iscateopan, si la conocen la zona arqueológica. Bueno, ahí lo enterraron primero, pero luego lo desentierran y lo llevan a donde actualmente está la iglesia. No había iglesia, hacen allí un nuevo entierro, hacen un altar, hacen una capilla y luego construyen la iglesia, que es la que vemos ahora. Bueno, entonces, vean ustedes, ahora lo que tenemos es que ya tenemos una primera prueba general de que los huesos pertenecen a un solo individuo del sexo masculino. Bueno, nos estamos acercando a la identificación de alguien como Cuauhtémoc. No solamente tenemos que la tumba es antigua y que los restos son antiguos de cuatro siglos y que han permanecido todos, la placa y los restos han permanecido, la placa que sirve para identificar los restos han permanecido juntos durante cuatro siglos. Ahora tenemos otro tipo de pruebas que son las de los restos óseos, ¿no? No de la tumba en cuanto tal, sino los restos óseos. Y tenemos la primera prueba general que son se pueden reconstruir 85% de huesos de un individuo masculino que este individuo es del sexo masculino. Todavía más, haciendo estudios más cuidadosos, se nota que hacen estudios en las vértebras y entonces se dan cuenta de que son vértebras de un individuo joven. Así es que es un individuo del sexo masculino joven. Para determinar el sexo lo primero que tienen que encontrar es el hueso ilíaco, donde están los órganos sexuales femeninos o masculinos, como están alojados en ese hueso y se soportan, el hueso es distinto, si soporta el útero, los ovarios y demás, que si soportan solamente las pequeñas vesículas seminales, son muy chiquititas, entonces el tipo de hueso ilíaco es muy distinto a una cadera de mujer que va a tener bebés, etcétera, es una cadera más amplia que la cadera de un hombre, entonces así es como determinaron el sexo masculino y se puede armar toda la osamenta y el atlas que es masculino soporta a un cráneo que si solamente ves el cráneo es muy difícil determinar el sexo pero si el cráneo articula bien con el atlas que es de sexo masculino ¿cómo se determina que es de sexo masculino un atlas? Bueno, como el atlas tiene músculos para estarlo moviendo aquí el cuello se mueve se soporta en el atlas esos músculos pues si son de mujer son más chiquitos menos gruesos y los tendones y los nervios son más chiquitos en cambio de un joven especialmente atlético pues salen músculos grandes del hueso y se nota las inserciones musculares en el atlas se nota claramente si el atlas es femenino o masculino y entonces se encuentran que dentro de ese 85% de huesos el atlas es masculino y que el cráneo articula perfectamente con el atlas bueno entonces todo el esqueleto es masculino de un joven corpulento ven como se va vamos logrando la identificación no de cualquier huesos viejos sino son huesos muy viejos de un joven corpulento del sexo masculino así va la prueba van de lo general a lo particular van siguiendo metódicamente para hacer la identificación todavía más encuentran que el tercer metatarsiano este huesito de acá está quemado bueno todos los huesos los encuentran quemados pero después de muerta la persona como proceso de incineración para que no se sigan pudriendo etcétera pero se encuentran que solamente el tercer metatarsiano tiene una quemadura fortísima pero hecha en vida tal y como le sucedió a Cuauhtémoc cuando lo quemaron con aceite hirviendo para estarle preguntando y el tesoro de Moctezuma donde está entonces dicen no pues son huesos muy antiguos en una tumba que dice rey y señor Cuauhtémoc y nos encontramos un esqueleto del sexo masculino de un joven corpulento e indígena y además que tiene el tercer metatarsiano quemado en vida pues este es Cuauhtémoc logró todas esas pruebas generales particulares y singulares de la osamenta para identificar al individuo que estaba ahí enterrado son de las pruebas de los estudios que hicieron los investigadores del Banco de México porque Eulalia Guzmán les pidió que hicieran ese tipo de pruebas para contraargumentar a la comisión Marquina Zavala que dio un fallo negativo dijo que no eran auténticos entonces ya tenemos pruebas de antigüedad y de inviolabilidad de la tumba y luego tenemos pruebas de autenticidad de que los restos son de un individuo joven del sexo masculino indígena y que corresponde el tipo de hueso de manera muy singular este tercer metatarsiano con lo que dice la placa que aquí está el rey y señor Cuauhtém ¿si? todavía consiguió otras pruebas adicionales estas son las más importantes consiguió otras pruebas adicionales Eulalia Guzmán pruebas arquitectónicas de la iglesia porque la iglesia pues es el recinto que está al exterior y en su interior es donde está la tumba entonces Luis Chávez Chávez Orozco un gran historiador mexicano encuentra un documento en el archivo general general de la nación encuentra un documento que es un juicio de la inquisición la santa inquisición funcionaba aquí en Nueva España es un juicio llevado a cabo en 1570 que es un juicio que se le está haciendo a Diego Díaz del Castillo es el hijo de Bernal Díaz del Castillo uno de los soldados que vino junto con Hernán Cortés y que escribió la historia verdadera de la Nueva España es uno de los libros más importantes que habla sobre la conquista y de pronto curiosamente su hijo aparece aquí en Iscatiopan y es el como vamos a decir como el alcalde de aquella época de Iscatiopan él pidió ser alcalde él pagó para que lo mandaran a Iscatiopan y él ser alcalde estar aquí varios años viendo todos los movimientos bueno de pronto el juicio de la Inquisición se lo están haciendo a él porque se ha opuesto a que se remodele la iglesia a que se hagan trabajos de mantenimiento de la iglesia bueno pues que está ese servidor del diablo porque no quiere que la iglesia se remose por eso se encargó la Inquisición total es la introducción aquí lo importante es un pasaje muy chiquitito de todo el documento del juicio de la Inquisición en donde lo acusa el cura de la iglesia y unos indígenas que él les dijo que ya no estuvieran arreglando la iglesia porque ellos estaban arreglando la iglesia que no arregle la iglesia no me mueva ni una piedra entonces el cura se quejó a la Inquisición y van y le hacen el juicio sale absuelto pero lo importante de este documento para nosotros en primer lugar hay muchas cosas importantes pero en primer lugar o sea es muy importante que sea de Diego Díaz del Castillo que sea el que están juzgando al hijo del soldado que vino con cortés pero de entrada lo que nos interesa es que se dice pues no porque estaban arreglando la iglesia porque porque ya venía se está cayendo o sea que en 1570 la iglesia ya era muy vieja que por eso estuvo ameritando que se hicieran las remodelaciones se arreglar el techo unos muros etcétera no entonces este es el dato importante que la iglesia no es reciente sino que en la segunda mitad del siglo 16 era una iglesia ya muy vieja muy posiblemente de la primera mitad del siglo 16 16 esta demostración documental es muy importante porque se había encontrado una cifra que ustedes pueden ver actualmente en la iglesia en la mera puerta de entrada de la iglesia la que está al poniente por donde se mete el sol la puerta principal allí hay una una piedra que dice mil quinientos treinta y nueve es la fecha en que se terminó la iglesia pero esa fecha la habían puesto en cuestión los integrantes de las comisiones negacionistas ¿si? entonces era muy importante demostrar que la iglesia había sido construida en la segunda mitad en la primera mitad del siglo 19 y se demostró de esta manera esta prueba documental que encontró Luis Chávez Orozco en el archivo general de la nación también se encuentra que la iglesia se construyó después de haberse construido una capilla y la capilla después de haberse construido un altar y se encuentra que el altar está precisamente encima del entierro o sea que el entierro fue primero no había iglesia no había altar no había capilla primero fue el entierro la manera del entierro en la en la roca viva se sacó una cista de esta forma así y así como una cesta bueno pues una cista como un como un un basurero grande 40 centímetros de alto 60 centímetros de alto por 40 de boca y ahí estaban los huesos soportados en la roca del cerro y encima venía un poco de tierra venía unas lajas de piedra largas y luego venía una serie de rocas haciendo una montaña de cuatro metros de largo y un metro y medio de alto una montañita así que le llamaron momostle el señalamiento de que hay un entierro indígena y luego sobre este momostle había tierra 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 y luego unas tumbas de unos curas pues de la iglesia los que a lo largo de los siglos fueron dando misa y luego ya estaba el altar primero fue la tumba luego fue el altar luego fue la la capilla y luego se terminó la iglesia en 1539 todo esto se descubrió acerca de la iglesia entonces todo es consistente con lo que ya veíamos que el entierro es antiguo de cuatro siglos que guarda aún unos restos de un individuo del sexo masculino indígena corpulento que puede ser perfectamente identificado con Cuauhtémoc por el tercer metatarsiano quemado en vida y porque tiene una placota de cobre que dice rey señor Cuauhtémoc y todo eso ha permanecido durante siglos junto inviolable como se logra la demostración de inviolabilidad pues porque para que tenga esa capa de oxidación la placa es que se ha mantenido bueno y es una oxidación no artificial no con fuego pues no calentándola para que se oxide rápidamente y echándole agua para que rápidamente se oxide sino sino a temperatura constante fría se ha mantenido sin embargo durante mucho tiempo hasta que se forma la capa de oxidación eso muestra la inviolabilidad la constancia del proceso de oxidación entonces todo va quedando demostrado perfectamente e incluso las pruebas acerca de la iglesia en donde está construido etcétera donde está en el entierro también son consistentes y ojo muy importante oígame pero la iglesia es muy antigua pero a lo mejor el entierro es nuevo no no se puede ¿por qué? porque fíjese usted que el altar tenía dos altares la iglesia uno muy antiguo del siglo XVI y otro del siglo XIX no tienen cimientos sino que se están sostenidos sobre la tierra sin cimientos pero tienen losas de mármol de muchas toneladas y piedra que están soportando los las columnas con las que se está soportando el altar también son muy pesadas más de 20 toneladas en total y como no tiene cimientos si tú haces un hoyo ya estando el altar construido y haces un hoyo para hacer la tumba se te viene abajo entonces se demuestra por cómo está construida la iglesia la antigüedad de la iglesia y se demuestra que fue posterior la iglesia el entierro el entierro es muy antiguo la iglesia es muy antigua si la iglesia se construyó se terminó de construir en 1539 como dice la 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 piedra la entrada del portón de la iglesia y como se demuestra por la documentación de la inquisición de que ya era muy vieja la iglesia en 1570 pues todas las piezas van coincidiendo ¿verdad? estas son las pruebas adicionales que consiguió Eulalia Guzmán para demostrar la autenticidad del hallazgo y nunca pudieron rebatírselas lo intentaron todas las comisiones se encaminaron a tratar de rebatirlas sin poder hacerlo pero pretendieron y por eso sacaban dictámenes negativos a mí lo que me corresponde entonces es informarles presentarles el conjunto de pruebas y cuál es la importancia de cada una de ellas de pruebas adicionales que consiguió Eulalia Guzmán para que ustedes les platiquen esto a los compañeros de otros grupos y los compañeros de los otros grupos les platiquen a ustedes los que les voy a presentar a ellos para que armen todo el rompecabezas de la discusión científica e ideológica sobre los restos de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc para que ustedes noten entonces muy claramente como todas las pruebas científicas están del lado de la autenticidad de que esos restos son de Cuauhtémoc mientras que no hay pruebas científicas análogas por parte de quienes niegan la autenticidad pero si hay muchos sesgos o trucos ideológicos en sus procedimientos que deberían ser científicos y no lo son bueno el cuadro general de todo esto de pruebas científicas y sesgos ideológicos el sí y el no se los voy a presentar repartido en seis partes ¿no? a ustedes les estoy dando una la de las pruebas científicas adicionales que consiguió Eulalia Guzmán para demostrar la autenticidad del hallazgo todavía entre 1949 y 1958 Eulalia Guzmán se encargó ella personalmente de construir otra prueba muy importante que es la prueba histórica de la autenticidad del hallazgo vean ustedes tenemos pruebas documentales y la prueba física de la excavación la primera prueba triangular que ofreció Eulalia Guzmán pero fue cuestionada por errores particulares que tuvo la excavación luego tenemos las pruebas el conjunto de pruebas científicas químicas físicas matemáticas histológicas de medicina legal y de antropología física para la reconstrucción del esqueleto y arquitectónicas y demás de las que les he hablado pero ninguna de estas es propiamente histórica o sea que la tumba tenga varios siglos pues es historia pero no se demuestra por hechos históricos que conozcamos se demuestra por la antigüedad de la oxidación ¿me entienden? en cambio Eulalia Guzmán como era historiadora se encargó de conformar a lo largo de nueve años la prueba propiamente histórica del hallazgo consiste en lo siguiente Eulalia Guzmán había dicho en 1949 para comenzar la para comenzar la investigación que había establecido una distinción crítica diciendo que los documentos escritos que le presentaron eran copias no eran originales eran copias mal hechas por alguien que no sabía escribir bien que no tenía suficiente cultura ni suficiente facilidad de escritura pero que le encargaron copiar unos documentos por eso son copias mal hechas pero dice Eulalia Guzmán son copias mal hechas pero de originales auténticos ¿por qué dijo Eulalia Guzmán que eran de originales auténticos? por lo que decían lo que decían los documentos no se dice en ninguna crónica histórica pero coincide con lo que dicen muchas crónicas de historiadores de la época de la conquista y no las podían conocer los custodios todas estas fuentes históricas no las podían conocer los custodios de la tradición discateopan sino que están escritas por testigos esto es de lo que se da cuenta Eulalia Guzmán sin decirlo nada más dice son copias de originales auténticos y ella tiene la prueba de que son auténticos no nada más está hablando por lo que dicen los documentos lo que dicen los documentos es muy interesante toda la tradición escrita discateopan es muy interesante pero hasta ahí solamente lo dicen ahí ahora hay que construir la prueba histórica no nada más indicar mire usted lo que dice el documento son eventos de la vida de Cuauhtémoc que son perfectamente posibles que no los dice tal autor no los dice Hernán Cortés no los dice Fernando Dalvis Tilsóchitl no los dice Chimalpaín etcétera ninguno de los cronistas y posteriores que siguieron a los cronistas de la conquista lo dice pero se corresponde con tradiciones indígenas muy antiguas se corresponde con lo que está diciendo Bernal Díaz del Castillo Bernal Díaz del Castillo dice por ejemplo que es el soldado que acompañó a Cortés y que escribió esta historia verdadera de Nueva España dice por ejemplo que Cuauhtémoc tenía familiares y su mamá era por el rumbo de Iscateopan de Tulapa es decir Teleolapan que ellos eran de por aquí y que de aquí le iban a mandar refuerzos en el sitio de Tenochtitlan ¿ah? entonces claramente hay una fuente histórica en la que en la que Cuauhtémoc tiene una relación muy estrecha con Iscateopan hay una demostración propiamente histórica que es lo que están diciendo los documentos guardados por la familia de Salvador Rodríguez Juárez ese es el tipo de argumentación histórica Eulalia Guzmán fue construyendo poco a poco esta prueba propiamente histórica contrastando la tradición de Iscateopan con las fuentes históricas para demostrarla pero ya me extendí mucho esta parte la demostración de cómo está construida esta prueba histórica se las voy a dar a otro grupo pero ustedes ya saben esta es la colita del siguiente elefante ya saben que los elefantes ¿los han visto en el circo? ¿no? ¿sí? bueno pues pues van salen los elefantes y van agarrados de la trompa y la cola con la trompa le enredan la cola y el otro elefante con la trompa enreda la cola y así van caminando y van saliendo mientras suena la música bueno así es como vamos a hacer este conjunto de el panorama de las pruebas científicas y la discusión los sesgos ideológicos de la polémica en torno al hallazgo de Iscateopan autenticidad o inautenticidad y ya saben que quedó la colita de la prueba histórica a otro grupo le voy a presentar la prueba histórica en detalle para que ustedes la conozcan hasta ahí dejo yo el comentario y bueno pues este que va a decirle unas palabras Pablo Montezuma o Gerardo si es que ustedes quedan muchísimas gracias muchachos por permitirnos estar aquí este día a su servidor Gerardo Ceniceros en conjunto con los profesores Pablo Montezuma Jorge Beraza y gracias al esfuerzo al gran esfuerzo que ha hecho el profesor Edilberto Morales por traernos para acá para poder platicar a ustedes un poco de esta historia que poco a poco se está convirtiendo en una leyenda heroica ¿por qué? como decía el gran poeta mexicano Ramón López Velarde el rey Itlatuani Kautemosin nuestro señor Kautemos fue lo que para él era el único héroe a la historia a la altura del arte esta es una frase magnificente dentro de nuestra literatura universal porque universo es lo que compone un conjunto de ideas de tradiciones de razas de países creemos muchas veces en las escuelas modernas que lo que nos dan la historia universal es lo que nos viene de Europa pero no en México tenemos nuestra propia historia literaria poética y de razas y lenguajes y de idiomas bueno yo quiero llamar a ustedes la atención sobre un punto muy curioso que sentado aquí en esta pequeña esquina de esta mesa de honor me llama la atención y que a lo mejor pues ustedes sentados allá no se han dado cuenta pero yo hablé de la frase poética sobre el rey Coctemoc único héroe a la altura del arte ya vieron ustedes esas letras que están ahí H y E si yo no las puse ahí nadie pensó en ponerlas ahí pero ahí están H y E de héroe bueno esto quien sabe quien fue ahí hay mano negra o mano blanca pero bueno en esta gran historia que nos compete a los profesores y a mí venir a referir a ustedes datos adicionales a los que ustedes quizás ya conozcan por pertenecer a esta tierra de héroes de Iscateopan tierra de héroes y de reyes porque la familia de nuestro rey y platuán y cautemoc pues también aquí sus familiares fueron próceres fueron guardianes y fueron también príncipes o señores principales de estas tierras hace más de 500 años hay un triángulo mágico en toda esta zona que por referencia del profesor Edilberto nos ha comentado que era más extensa en cuanto a su nombre llamada también Sompankuahuit pero en este triángulo histórico tiene que ver el mismo Iscateopan Teloloapan y de aquí hasta la laguna de Iguala en Tuxpan ¿sí? porque era una fuente de vida donde hay agua hay vida y aquí en Iscateopan bueno pues hay agua y hay lluvias y hay cascadas todo esto interconectaba a las familias a los Calpulis a los grupos y a la sobrevivencia de la antigua nación de Sompankuahuit hermanada con Tenochtitlán por las ligas descendientes y ascendentes de las dinastías que en este caso compete aquí a los Moctezuma Chimalpopoca que van dejando herencia con sanguínea y descendencia en la familia de el gran actor que en 1949 representó don Salvador Rodríguez Juárez pues heredero de la tradición documental de Iscateopan y parte de la de la tradición oral también junto con los entonces venerables ancianos y mayores de este pueblo que vienen a ser vuestros abuelos sus tatarabuelos y grandes tatarabuelos de ustedes bueno en relación con lo que el profesor Beraza ha sintetizado y ha narrado para revivir nuevamente esta esta historia esta gran odisea del hallazgo de los restos de este de este gran de este pequeño gran pueblo de Iscateopan quiero referir una parte que tiene que ver con lo que ustedes ya empiezan a conocer y a reconocer más bien por qué ha resurgido en los últimos años los festejos las fechas las fiestas los homenajes al último rey tlatuani de los aztecas de Tenochtitlán pues simplemente porque hay una renovación de ese movimiento de búsqueda y de regeneración espiritual e histórica que se llama la mexicanidad de la cual ustedes empiezan a formar parte como una cuarta o quinta generación a futuro de lo que es una herencia que inició en parte por el hallazgo la maestra Eulalia Guzmán y después continuada por otros investigadores artistas escritores profesores poetas nahuatlatos que sobre todo en la actual Ciudad de México en los últimos 50 años para acá pues han mantenido viva esa llama de esperanza que representa el ejemplo histórico pero vivo ¿sí? de nuestro héroe bien de acuerdo con con esta tradición y de acuerdo con el esfuerzo de la gran polémica que se ha dado en nuestro país a partir de los años 50 para acá se han editado muchos libros se han editado muchos artículos muchos folletos periódicos la prensa esto creó una gran polémica pero una gran atracción cultural que también tuvo una repercusión política y todavía la tiene e ideológica en nuestro país todavía hay autores o hay intelectuales pues que no aceptan simplemente quizás por un malentendido académico o una formación determinada cultural o ideológica o religiosa que aquí se encuentren los restos de nuestro héroe bien en lo personal tuve el honor de conocer en primer lugar a don Salvador Rodríguez Juárez al doctor Rodríguez Juárez a algunos de nuestros maestros en este esfuerzo del resurgimiento en los años ochentas de la idea de la mexicanidad me incorporo a ella tratando de aportar también pues como investigador en antropología cultural y medicina natural pues parte de mi formación y pudimos lograr con el apoyo moral de el general Luis Olisa Costa general de Concheros de Danza Azteca ¿sí? de la maestra Dolores Roldán del maestro Marino Flores que también trabajó con ella en el 49 aquí en Iscateopa con Neulalia Guzmán con Neulalia Guzmán ¿sí? una comisión en el año ochenta y cinco de la cual pues hay pruebas documentales también que fueron publicadas en su momento ¿sí? en periódicos nacionales detalles de esta historia pues sería parte de otra conferencia de otra plática porque hay una gran riqueza así como lo hay lo hubo en su momento en la repercusión nacional del hallazgo de Iscateopa nosotros sentimos que esta renovación espiritual y cultural que nos llega a nuestro corazón es el renacimiento de una nueva nación de una nueva patria estas pruebas documentales las investigaciones académicas las aclaraciones del sí y del no de la autenticidad de los restos es lo que nos está llamando a poder tener el ideal y la esperanza de un México nuevo de un segundo anáhuac como lo dice como se sintetiza en la consigna secreta de anáhuac que fue el último decreto legado por nuestro rey señor y héroe el 12 de agosto de 1521 antes de la capitulación de la gran Tenochtitlán ante las fuerzas invasoras de un señor llamado Fernando Cortés esto valga como un pequeño repaso de lo que sucedió hace 500 años pero vale actualmente porque Coctemoc en nuestro corazón está vivo a partir de los años 80 si vimos como a nivel nacional hubo un pequeño reflujo de esta de este ideal de esta búsqueda que termina y reinicia ahora con estas pláticas para que ustedes sean la nueva fuente de esperanza en base al héroe más importante que nuestro país pueda tener en su historia junto con otros con respeto y veneración pero en él vemos el ejemplo de una juventud que fue formada en escuelas como esta secundaria y muchas de México como el colegio de bachilleros con una entrega con un fervor con una limpieza y con una pureza de espíritu que es el ideal que todos deseamos como seres humanos para tener justicia paz libertad y bienestar aquí tenemos lo que ya el profesor Beraza mencionó una foto de la placa de cobre que ustedes ya conocen en el templo de Santa María de Iscateopan todas las pruebas evidenciales son parte de ese gran esfuerzo de la maestra Eulalia Guzmán por la cual estamos aquí hemos venido a defender su causa científica y hemos venido a defender el legado moral cultural histórico y patriótico de lo que representa el rey y señor Cuauhtémoc esta es esto es parte de lo que se hizo en aquel tiempo y que no ha dejado de hacerse porque así como ustedes ven de lo cual hemos hablado la tradición documental la tradición oral la danza azteca también llamada Chitón Tiquistli o Chitón Tiquiza que ustedes ven cada año renovarse aquí es otra tradición que nos dejaron nuestros viejos abuelos y que también cada año en determinadas fechas en la ciudad de México y en otras grandes importantes ciudades del país estos hermanos guerreros de las danzas mexicas aztecas ellos con todos su esfuerzo y con toda la belleza de su plumaje y de sus atuendos ellos están recordando la memoria viva de nuestros héroes y de las familias de las dinastías que antecieron y que fundaron el antiguo Anáhuac me refiero a los antiguos reyes que la defendieron y la construyeron como fue el Tlatuán y Cuitláhuac Tío de Cuauhtémoc Moctezuma Sokoyotzin y otros que lo antecedieron pues bien muchos de los puntos que el profesor Edilberto tocó al principio y que el profesor Beraza ha resumido en cuanto a la investigación y a la polémica ¿sí? han tenido un colofón del 85 para acá cuando se publicó el dictamen de la comisión dictamen de la que emite la Comisión Civil Nacional de Certificación de la Autenticidad de los Hallazgos de Iscateopan el mundo oficial cayó pareciera que les le hubiera caído una tormenta y se hubieran tenido que esconder en algunas partes de sus recintos pero bueno eso es para quienes mantenían o siguen manteniendo la idea de la negación de que el rey Coctemoc o en Tlatuani si sus restos están aquí en Iscateopan la evidencia las evidencias que se han presentado y las conclusiones que vienen desde la maestra Eulalia Guzmán están también aquí resumidas las comisiones anteriores que presumían de haber concluido que aquí no existían callaron como esa canción que dice los mariachis callaron ya no hubo una réplica quizás algún artículo por ahí esporádico posterior en algún momento de algún autor pero más que nada es para ustedes que tengan que podamos tener juntos claro este panorama un tanto espinoso un tanto difícil de tener muchas veces en frente de nosotros porque a medida que las generaciones se van renovando y ustedes crezcan y sepan ustedes frente a otras personas qué responder o qué decir en otros lugares en otros tiempos a sus hijos a sus nietos etcétera simplemente estamos siguiendo la norma de ese decreto del 12 de agosto de 1521 que al final dice y nos y nos llama casi literalmente en estas palabras que no olvidemos decir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos lo que un día a futuro deberá de ser nuestra gran patria Anáhuac el país del nuevo sol les agradezco de mi parte este pequeño tiempo y profesor Beraza pues ustedes disponen muchas gracias y para finalizar nada más quiero decirles que ustedes son herederos de una gran historia de una gran tradición y es muy importante que hayan nacido aquí en Ixcatiopan y pues que sean ustedes los que sigan adelante con con esta lucha por nuestras raíces y por todo lo que significó Cuauhtémoc dentro de tres años el 28 de febrero del año 2025 se cumplen 500 años de el asesinato de Cuauhtémoc creo que para esas fechas ustedes van a jugar un papel importante ante todo el país para rememorar a Cuauhtémoc y sobre todo para seguir su ejemplo creo que es una misión que todas y todos ustedes tienen por delante gracias aplausos 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 aplausos